Hola de nuevo y bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar de mercadillos. Prácticamente todo el mes de septiembre, octubre y un poquito de noviembre, todos mis vídeos han sido sobre mercadillos y otros eventos. Por eso hoy quiero hablarte de ello. Primero decirte que existe un montón de páginas web donde puedes mirar fechas, eventos y los próximos mercadillos que va a haber durante ese mes. Y por ciudades también. Yo voy a darte una lista de mercadillos y eventos que se celebran en Madrid año tras año. Así que coge papel y lápiz y apunta. Casa Decor. Es uno de los eventos de interiorismo y arte más importantes que hay ahora mismo. Dura más o menos un mes y pico la exposición y tiene lugar en un edificio o palacete que se reforma solo para ese evento. Cada año es en un edificio diferente. Por eso hay que estar atento a su web o redes sociales para saber cuál será la fecha y el nuevo edificio. Hace muy poquito pude visitar el edificio vacío para la próxima edición 2018. Así que si no lo has visto te dejo por aquí el tour para que lo puedas ver. Otro evento importante sería Decor.Apcion que se realiza en el Barrio de las Letras. Es uno de los mercadillos más grandes que puedes encontrar. Donde se unen las tiendas, restaurantes, bares de la zona con un mercadillo en la misma calle. Lo peculiar de este evento es que se decoran las fachadas y los escaparates. Así que es un buen plan para pasar el día. Ahora quiero hablarte de uno de los mercadillos que más me gusta y que es uno de los más bonitos en mi opinión. Que sería el Singulares Inventory Room. Este mercadillo es más pequeñito, más selectivo y también va cambiando de espacio cada año. Suele ser en una sala muy bonita, muy arquitectónica. Además suele tener una zona de catering también preciosísimo. Con mesitas adorables para que puedas tomarte algo mientras ves el mercadillo. Si quieres ver lo bonito que ha sido este año, te lo dejo por aquí arriba. Otro gran evento sería la Feria de Arco. Que se realiza en Ifema y sobre febrero. En él encontrarás arte contemporáneo, galerías de arte, elementos de decoración y artistas de diferentes países. Otra feria sería Almonera. Que también se realiza en Ifema. Y esta vez es una feria de decoración de antigüedades y arte. Otra feria que podría ser interesante para ti sería la Feria Creativa. Que se celebra en la Casa de Campo. Pero este evento es más para manualidades, papelería, pinturas, incluso tejidos como lana, telas. Y también hay talleres gratuitos. Hace poquito fui a la Feria Antique & New Decor. Que se celebra en el Centro Comercial Moda Shopping. Por aquí te dejo el tour. El mercadillo se realiza dentro del Centro Comercial, en los pasillos. Y es solo de decoración y antigüedades. Y luego contamos con pequeños mercadillos que se realizan algún fin de semana. Por ejemplo, contamos con la Central de Diseño en el Matadero. Que son más puestos de ropa, arte y demás cosillas. Pero todos ellos son nuevos diseñadores y firmas independientes. Además, en la plaza dentro del recinto del Matadero cuentas con conciertos y otro tipo de eventos. Y siguiendo con la misma pauta, tenemos el Mercado de Motores. Que esta vez sí es un mercadillo de todo tipo. Con comida, ropa, zapatos... Todo lo que te puedas imaginar. Además, en la parte de atrás tienes los famosos food truck para poder comer y pasar allí el día. Y bueno, para acabar, obviamente tenemos el Mercadillo del Rastro. Que se celebra todas las semanas. Y que ocupa muchísimas calles del centro. En él podrás encontrar no solo decoración, sino otro tipo de elementos. Como libros, ropa y otras cosas. Vale, y creo que esos son todos los mercadillos que se repiten sí o sí cada año. Si se me ha olvidado alguno, me lo dejas abajo en comentarios. Y bueno, si quieres enterarte de las fechas exactas de cada mercadillo o cada evento que surge. Te animo a que te unas a mi grupo de Facebook. Decora con confianza. Donde además de enterarte de todos estos eventos, te doy trucos de decoración. El link como siempre lo tienes abajo en la cajita de descripción. Y nada más por ahora. Si te ha gustado, dale like. No te olvides de suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo para no perderte nada. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo.